Roderacosta nos informa que ha encontrado un vehículo abandonado, ya se sabe quién es el dueño, ya se sabe por qué lo dejaron abandonado, fue que se arruinó este vehículo, qué es lo que ha pasado, voy con usted Roderacosta. Bien, muchas gracias abogado Pablo Gerardo Matamoros, televidentes de HCH Televisión Digital. Este vehículo fue encontrado por la policía, a raíz de una llamada del 911, se trasladó a la policía preventiva para el sector de, o más que todo, la carretera que conduce Lanchito a Jocón, a la altura de la comunidad de Chorreras. Hace unos momentos venimos de ese lugar nosotros, abogado, porque fíjese que este vehículo había sido abandonado ayer desde horas de la noche, pero en lo que nosotros estábamos realizando este trabajo, llegaron dos personas del sexo masculino manifestando que este vehículo era de ellos, ¿verdad? Y que lo habían dejado abandonado en horas de la noche porque ellos se conducían para el sector de una comunidad allá en el sector del Valle Arriba y lo habían dejado abandonado ahí. Habían solicitado permiso al propietario de este lugar para dejar este vehículo ahí precisamente, pero ya han aparecido. La policía había estado desde horas tempranas ahí y había alertado a la población porque no se sabía nada de este vehículo, pero ya los dueños han manifestado que se habían quedado sin combustible y que lo habían dejado abandonado ahí con el permiso de la gente de ese lugar. Y hay otras informaciones de abogado en estos momentos referente a una persona que ha ingresado hace instantes a lo que es el hospital Aníbal Murillo Escobar de esta ciudad de Lenchito. Hasta este momento no manejamos nombres, pero sí nos han dado a conocer que una persona del sexo masculino ha ingresado baleada, ¿verdad? Sí, el vehículo lo dejaron supuestamente por parte de la policía preventiva, lo habían dejado abandonado precisamente ayer en horas de la noche. Esto en una tienda. ¿Lo dejaron abandonado o está en mal estado? Supuestamente, supuestamente se quedaron sin combustible los propietarios, ¿verdad? Se quedaron sin combustible y lo dejaron ahí, solicitaron permiso a los propietarios de lo que es esta hacienda y lo dejaron, pero hoy... Esto lo dejaron, lo dejaron en este lugar y... pero por... bueno, porque se quedó sin combustible, pero desde ayer, desde ayer y el combustible está bajando. Bueno, muchas gracias y vamos a estar desde luego con otra noticia, Roder, de una persona...